y este Las llamas se alzaban a lo largo de los cientos de metros de este centro de reciclaje todo en su interior se consumía bajo el fuego sin que nadie pudiera evitarlo Nos sacamos nuestra manguera para apagarse pero ya no ganó el fuego Los cartones, maderas y demás materiales acumulados en este lugar ardieron por horas mientras los bomberos intentaban sofocar el incendio pues el peligro era inminente para las familias que vivían a solo unos metros de este local de reciclaje El incendio se produjo en el fondo Las Salinas ubicado en el kilómetro 37 de la antigua Panamericana Sur en Lurín Según los vecinos, todo se habría iniciado por los fuegos artificiales utilizados en una fiesta cercana Fiesta hubo acá al costado, fiesta y han tirado buenos cohetes y el cohete ha caído se incendió porque ahí no hay ni luz, no tiene nada ahí el cohete está en fiesta y ahí están teniendo averiguar dónde están tirando esas bombardas El municipio de Lurín envió camiones cisternas como apoyo a los bomberos pues estos no se abastecían Nosotros tenemos la gestación de bomberos también que nos está apoyando de bien sabor vemos nuestras cisternas también de agua estamos apoyando con este incendio que no hay heridos, felizmente el señor alcalde ha dispuesto que las cuatro cisternas de agua vengan inmediatamente que están afuera de la IAI están con extintores, están los brigadistas hay paramédicos, está la ambulancia Defensa Civil evacuó a las familias que vivían en el interior del fondo por precaución Está la parte de atrás pero es chacra o sea no hay peligro de que se incendie más casas no, no hay nada de ese peligro ¿Para el otro lado solamente lo que tenemos en depósito es donde lavan carros para el lado del costado así que no hay ningún problema donde crían granado por granado o vino pero no hay problema, está controlado el incendio ¿Qué le dicen las familias que están aquí alrededor, que están viviendo aquí al costado? Solamente son familias, que acá ha habido solamente cuatro familias que ya han sido evacuadas para otro lado por su seguridad Tras varias horas el incendio fue controlado afortunadamente no se reportaron heridos